Música Antes de empezar el video quería decirles que mi tía Lion y yo estamos vendiendo cuentas premium a muy bajo precio Que sería casi 3 dólares, o sea 2.99 Así que si tú alguna vez quisiste hacer premium ya es tu oportunidad y puedes lograrlo Lo único que debes hacer es darle allí donde te estoy mostrando Luego te vas a leer toda esa información, le vas a dar abajo donde dice comprar Y te va a llevar allí donde debes poner tu correo a donde quieres que te llegue la cuenta Igual estoy dejando el Twitter si es que quieren hacer preguntas, si es que algo pasó o no entienden Y también ahí en la información les estoy dejando un video, cuando le dan a comprar les estoy dejando un video Para que puedan saber cómo migrar las cuentas Chicos nos estamos olvidando de Milo Nooo ¿Cómo puede decir eso? Me llevo mal con él, me trata mal, no voy a... ¿Cómo que te trata mal? Si tú lo quieres es tu mejor amigo, no seas mentiroso Mi mejor amigo soy yo, no es mi mejor amigo, no odio ¿Qué estás diciendo que odias a bebé Milo? ¿Qué estás diciendo eso? 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 Pero todos te pegan, mira 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 No llores, no 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 llores No llores No llores, niña Ven aquí, Vita Abráxame, ven Abacho Abacho, no llores No llores Listo Ay, qué dramático, peor que mujer Ya Cuidado con lo que dices Hola, te gracias a Timo Elles, vamos Elles Vayemos para allí Ya no, ya no, tiene sentido, nada de que está bien No, no Ah, ¿por qué me pegas? Vita Vita, por favor, vámonos Vita Vita No me pegues ¿Por qué pelean? Eres un tonto Me estás pegando a cada rato No, lo que le dió Iba a llorar el tonto Te regalo esto Ay, qué lindo Gracias ¿Y esto no se lo debes regalar tú a Lucy? ¿Qué de Lucy? Lucy No sé, en el video de Timo vi que tenían Sus novias Eh Ya Timo Ya sé que te mandaron al cielo Cálmate Por favor Ah, se escucha una risa por ahí No, no No, no Eso no es verdad Todos los amiguitos y los bebecitos dicen en los comentarios que tú me estabas engañando con Lucy No, 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 no Sí, 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 sí Pensé que sólo te gustaba yo, pero ya veo que eres como todos los hombres Pero si tú no Sabes qué quiere que haga Ya, pero o sea Supuestamente te gusto, pero estás saliendo con otra Entonces, ¿quién te entiende? ¿Cómo puedes estar con otra Gustándote a otra? No sé si me entiendes Escucha Cuando tú me digas, Vita, quiero estar contigo Abandono a todas Vita, quiero estar contigo Ah, no te creas ¿Me le puedes decir eso, María? ¡Eso no es mío! ¡Vínteme! ¿Qué pasó? Me había llamado a Luis y le habían dicho que me voy a Rusia ¿Por qué? ¡Ah! No, Vita No le digas eso, necesitas compañía ¿Qué pasa, Timo? A ver, ¿qué pasa, Timo? ¡Ah! Mira, ahí está, Timo, ¿qué pasa, Timo? ¿Te están usando de avión? ¡Eso es un objeto! ¡Un objeto! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Te están usando un objeto! ¡Vamos! ¡Oigan, chicos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se le va tranquilo! ¡A ver, respira! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Mira, mira, mira por la ventana! ¿Qué le pasa? ¡Ya lo vi! ¿Qué le está pasando? ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Mira la pequeña espinita! ¡Ha! ¿Qué le haces tocando? ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Ya, Timo! ¡Timo! 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 ¿Por qué le haces así, tonto? Esa se fue volando otra vez. ¡Hola! Estoy escuchando una risa con super bebé que no se escucha paramsJO cuando... Está como que martillando Saludando, ya no se le ve Ella con ese brazo Hola Milo Hola Milo ¿Qué hacen? ¿Dónde estás Milo? ¿Dónde estás? Milo Lo estás rompiendo Vita Vita, ¿por qué lo rompes? ¿De verdad qué hacen? Hola Hola Han roto tu casa ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa eres ahora? ¿Cómo que cosas? Hola, el consejero me convierte Ya me di cuenta Ahora tienes una pierna más grande que la otra Un brazo más grande que la otra Y una cabeza más larga ¿Qué es esto? No sé Que tu última relación De Timo ¿Ah? ¿Qué pasó? Que la cabeza De Milo es más larga Que tu última relación Quisieras que mi tía Quisieras que mi tía Tuve que suerte Tuve que suerte ¡Foxy! Esto está perdiendo sentido Chicos, debemos ir a clases ¡No! ¿Qué pasó? Ala, se fue Milo 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 Tú camina Quiero ver cómo caminas Ahí estoy Camina con estilo Es como que camina muy deforme Muy deforme ¿Qué dices? Que te ves deforme, Milo Derecho a la igualdad Para, por favor Pero, ya Pero se tira No tengo la culpa yo Es que Es que Bueno, él tomó la decisión De ser deforme en su vida Aparte A partir de ahora Déme decirme Eh Té Té eres En vez de tú Té Por favor Elles Elles Oye, Milo Tú ya desayunaste Ya comiste O qué sé yo Ya no soy yo No, no desayuno Ay, me siento un poco mal ¿Pero? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Debemos ir a clases ¿Qué pasó? Milo El partillo se murió Milo ¿Qué está pasando? Chicos Se está desmayando ¡Chicos! Se murió Se está desmayando ¡Despírtelo! Se desmayó ¿Qué pasó? Milo Te estás sintiendo mal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es como que, no sé Te caíste un ratito Y no sé No, ya estoy bien Vamos a la escuela Pero Los chicos ya se fueron A la escuela Y nos dejaron Te dejaron abandonado Dijeron Ah, no nos importa ¿Y tú te quedaste conmigo? Sí, porque tú eres mi hermanito Y yo tenía que protegerte ¿Cómo la hermana que tengo? Ya sé Y además de eso Busqué tú Bolsillos Y de agarrar la plata Agarré la plata Que tenías en tus bolsillos De hecho Ya no tienes dinero ahí Estoy viendo que no tengo dinero Me robaste hasta el celular No, el celular no te lo he robado Eso te lo robó Timo Y se fue Lo mataré Ya Milo Oye, Milo ¿Te puedo preguntar algo? ¿Qué? ¿Por qué eres tan tonto? Milo 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 Es como que de verdad Siento que me está mirando Fíjame Ay, Vita ¿Qué hizo acá? Vita, ese Vita se fue ¿Pero por qué? Me dice tonto Tú, 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 tú Dele, déle, déle Milo 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 No Espérate Me mató un tigre así de la nada Te lo mereces por decirme tonto Mira, nadie me dice tonto Ya estoy bien Pero el tigre me quiere matar El tigre está en medio del camino Para pasar tiene que decir la clave secreta Pero si me... Espérense que me están matando todo el rato No llego ni siquiera allá ¿Dónde están? Para pasar deben decir la clave secreta La clave... Y yo no he pasado ¿Cómo te clave? La clave es... Vita es un tonto Adelante Vamos a clases Vamos a clases Pero... El profesor Ah, profesor El profesor Hoy no tiene voz No tiene voz Sí, profesor Hola, profesor ¿Cómo estás? Vivi en la piña Dima ¿Cómo voy a ser tan bien en la pared? Sí, está hablando dentro de la pared ¿Cómo voy a ser tan bien en la pared? Profesor, ¿qué pasó? Mora ¿Qué? Molo ¿Qué es esto? Ay, no puede ser Salió su alma Se murió Se murió Se murió Salió Un papá Milo Soy el alma de Bebe Milo Pero tu alma es muy grande Milo Sí Tu alma es gigante Claro, es que crecí porque Es un gran Bebecito Entonces Me voy Chao Se fue Pero Milo Alma de Bebe Milo Vuelve Milo Pero Milo se murió No tienes noches Me voy a hacer caca Pero no tienes sentido Bueno No Voy a tirar la nuque Bueno En 3 2 1 Tira la nuque Pues No No Bueno Ya se murió Vámonos Me estoy haciendo caca Mora Termina el video Ya no tienes sentido